Aquí venimos, viste? Ahí estás viendo la ciudad de Génova en Italia con el loquillo acá que viene como loco, viste? Acá estoy Mirá, mirá Me estoy llegando acá al Puerto Viejo porque vamos a ver dónde quedo para dormir porque el ferry mío sale mañana recién Así que veremos como siempre la adrenalina, no? Impresionante ciudad, eh? Edificios, castillos, iglesias Hay una goleta Esto es un parque Vamos a ver si podemos meternos aquí Acá abajo La ayuda de la española fundamental, viste? Porque si no, es un gran paseo, mirá Vamos a ver Vamos a ver que te puedo mostrar de todo esto No me podís traer, ¿entiendes? Bueno, Juanetes y Juanetas Acá está la cachirita Mirá, encontré un lugarcito Mirá dónde estoy Por supuesto Hay que pagar Pero como hoy es domingo El Juaní no va a pagar Mirá dónde estoy Esta es la comuna de Génova Y me estaban esperando La comuna es como si fuera una intendencia, viste? Allá en Montevideo Vamos a caminar un poquito Dejé la cachira acá, toda cerradita Tomé mate Y ahora A explorar Un poco Génova Vamos Tengo que tomar la ubicación, viste? Porque si no, después Olvidate Un tráfico Una locura Impresionante Preguntemos acá a esta gente A ver si podemos Llegar al puerto de Génova Buenas tardes Escusa Arriba al puerto Batico ¿Cómo debo fare? A la hora de viandare Cuadju Sí ¿Giú? ¿Hacia abajo? ¿Giú? Y después seguís siempre la calle Debes ir a esa calle abajo ¿Es vicino a piedi? Sí, a piedi 2 kilómetros más o menos Un poco más No, 2 kilómetros No ¿Favene a las manos? No, 2 kilómetros No, ¿qué es el auto? Entonces, gracias a Mirá Siempre abajo Chau, gracias Espirtiendo a Juaní La señal del transito en rojo No cruzo También si llego a cruzar Me pasan por arriba Ah, y mirá como veis No hay vestido Mirá Championes especiales Y ahí está la verde Op, op Opa Apareció la verde con pito Mirá Sentila A medida que Ahí está A medida que pasa el tiempo Pi, 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 pi Y se corta Te decía Mirá con qué Vestimenta Amarillos Luminosos Para que se den cuenta Que estoy acá en Génova No sé por dónde No sé por dónde me metí No hay un alma Pero mirá lo que veo acá Y el Juaní Se va a trepar en esta rueda gigante Ah, qué maravilla Vamos a ver ¿Verdad creer? Hay un viento bárbaro acá Que Está todo ocupado No pude sacar boleto Me dijo la boletera No, señor Está todo ocupado Mire Y sí Lo veo ocupado Está todo Qué, lo tiró Que rueda gigante Para ver toda la ciudad Mirá Aquí viene entrando Un remolcador De estos que auxilian A los ferries Porque los ferries Ya entran Por supuesto Con los pilotos Que conocen Cómo entrar A puerto De allá me saluda Chau Eh, pero es Juani Yo te veo Lo conocen todo el mundo Hasta en Génova Bueno Por acá me quedo Decía mi amigo Porque si no Nos vamos a aburrir los dos Claro, pero que es maravilloso Me moriría por Navegar arriba de este velero Qué disparate No somos nada, muchachos No sé lo que es Pero es una estructura Impresionante Y acá Es un paseo Tenemos una pequeña Orquesta de dos Muy bueno Hay para todos Pero esto me llamó la atención Viste, mirá lo que hace Algo conocimos del puerto Antiguo Del puerto antico De Génova Así que No nos podemos quejar Vamos a seguir caminando Un poquito más Y a la cucha Esto parece Un jardín Cerrado Y qué lástima Que está cerrado Porque yo iba a entrar 5 euros De la entrada No hay nada Viste Pero está todo cerrado Pena A ver A ver qué dice El puerto antico De Génova La biosfera Una casa En el puerto de Génova Que flota En su agua Y su motor Fuera gorda Ah, no es joda Me disculpe ¿Cuál edificio? Cosa es? Palazzo San Giorgio San Giorgio ¿No se puede? ¿Va del comune? Es un palazzo del puerto Del puerto Gracias, señores Principal Ah Palazzo principal del puerto Palazzo principal del puerto Sí Ok, gracias Mila Prego Chau Gentil Edificios modernistas Entrevelados Con antiguos La policía Que ya me viene A seguir Qué barbaridad Pensé ir acá De Cuatu ¿Cómo era la acera Cuesta zona? ¿Qué digo? Arriba Colosa ¿Sí? Sí Gracias Mila Chao Las pelo como un ajo Viste Me quedo dentro del camper Y me encierro No sé Hasta mañana Y mañana buscaré Otro lugar Para quedarme Vale Llegué al puerto de Génova Aquí podés ver Grandes imágenes Mirá Aquí para embarcar En la vieja cachila Y como el buque va a Tanger A Marruecos Yo me bajo en Barcelona Después si puedo cruzo a Tanger Pero en principio a Barcelona Y vemos qué hacemos No tengo la menor idea Cuando baje ahí Miremos viendo juntos Veje Están todos los autos Y autogalabanas Para el Palpán